Ma chère mademoiselle, es para mí un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Hola, Michael. ¿Quieres jugar a un juego? Caballeros, están ustedes a bordo de la iniciativa Vengadores. ¿Tú quieres ser el mejor de mis mejores amigos? El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Dile la verdad, ese monólogo te lo sabes de memoria, ¿verdad? Ese monólogo me lo sabes de memoria a la fuerza porque me lo piden, es rara es una semana que no me lo pide alguien.